Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón, ¿quién es el eliminado de hoy domingo 3 de abril en Alistar? Los atletas deberán enfrentarse a un nuevo duelo de eliminación. Lamentablemente, solo dos de ellos saldrán victoriosos. La competencia no deja de tornarse cada vez más compleja. Los atletas han tenido que superar distintas pruebas para demostrar que tienen la fuerza suficiente para seguir. Dentro de la contienda, los participantes tanto rojos como azules tuvieron que comenzar una competencia bastante distinta a la que ya conocían con anterioridad, ya que dentro de Hexatlón Alistar las reglas y recompensas son totalmente nuevas. Además, los participantes tuvieron que crear nuevas estrategias para evitar toparse con mayores dificultades al estar junto a los mejores atletas de cada temporada. Después de varias semanas en Hexatlón Alistar, cada uno de los atletas aprendió a identificar sus fortalezas para poder avanzar de manera segura a la siguiente semana, ya que al tener duelos de eliminación mixtas y de ambos equipos era casi imposible mantenerse, seguro sin tener algún tipo de ayuda como las medallas o incluso la playera dorada. Cada uno de los retos superados por parte de los atletas los acerca más a la gran final, la cual mostrará y coronará al atleta que merece el título de estrella en Hexatlón Alistar y quien derrotó a todos los campeones y participantes después de varias semanas en las playas de República Dominicana. ¿Quién es el eliminado de Hexatlón Alistar? El camino no ha sido nada fácil para los rojos y azules. Cada uno tiene una debilidad diferente y depende de ellos poder enfrentar a sus rivales de la mejor manera, para no tener consecuencias como lo es la eliminación. Desafortunadamente en esta semana los azules no podrán aprovechar la ventaja que habían logrado conseguir, teniendo por ende que despedir a uno de sus atletas de Hexatlón Alistar, en este caso Doris del Moral. El regreso de Doris del Moral tuvo bastante emocionados a los televidentes y atletas del equipo azul. La divertida actitud de la competidora siempre lograba sacar una sonrisa en cada uno de los integrantes del equipo. Lamentablemente su debilidad dentro de los circuitos la llevó por segunda vez a ser una de las eliminadas. Ahora con menos atletas dentro del equipo azul, los atletas deberán replantearse sus estrategias para poder vencer al equipo rojo. De no ser así podrían tener una caída bastante fuerte dentro de las últimas semanas de Hexatlón Alistar, dándole la victoria al equipo contrario.